A veces creo que soy invisible. Jamás me había sentido así cuando vivía en la casa del lago. Es el único lugar en el que podía ser yo misma. He comprado una casa, en el lago. Es preciosa. Querido propietario, bienvenido a tu nuevo hogar. Seguro que te encantará vivir aquí tanto como a mí. ¿Qué quieres decir con que vivías aquí? Nadie ha vivido en esta casa durante años. Oye, por curiosidad, ¿qué día es hoy? 14 de abril de 2004. No, es 14 de abril de 2006. Es el mismo día, pero dos años después. ¿Podría ocurrir algo así? Warner Bros. presenta... En esta casa existe una conexión. Una historia de amor. ¿Qué tal tu atardecer? El mío es precioso. Ojalá estuvieras aquí para compartirlo. Sin límites. Aunque sé que es imposible, resulta sorprendente. Y un lugar que se extiende a través del tiempo. He hecho de menos la casa del lago y sus árboles. Gracias, Alex. Keanu Reeves. Para mí era más auténtica que cualquier otra mujer que haya conocido. Sandra Bullock. Es como una relación a distancia. Escoge el lugar y estaré allí, te lo prometo. ¿Cómo? Lo nuestro es imposible. No, no digas eso. Te dio de ocurrir algo. Quisiera entregarle mi corazón a un hombre al que jamás podré conocer. La casa del lago.